buenos días de domingo mi querida familia canalera bienvenidos a una nueva entrega de motarrosa chanel bienvenidos en realidad a la segunda parte del vídeo que inicié la semana pasada vamos por partes una de las cosas que más me preguntáis es qué tipo de pantalones puedo utilizar que tiendan a hacerme más esbelta más delgadita por la parte de abajo o tengo la cadera ancha o tengo el muslito ancho tengo problemas con los pantalones bueno realmente sabéis que el tema de tipologías corporales los milagros no existen pero casi casi porque todo es al fin y al cabo como se perciba visualmente lo que yo llamo el impacto visual de nuestra figura cuando las personas nos ven y es muy posible engañar al ojo humano y dar la sensación de una silueta sino más delgada porque los kilos están ahí y los kilos bueno pues no lo podemos borrar de un soplido ojalá pudiéramos verdad pero si dar la imagen global de una figura muchísimo más proporcionada y por lo tanto más armónica que gusta más donde no se van a notar los kilos porque no vamos a tener desproporciones o excesivas desproporciones en eso fundamentalmente consiste mi trabajo cuando hago un informe de asesoría de imagen y estudiamos y trabajamos la tipología corporal de cada una de vosotras a todas las nuevas que os habéis incorporado a la familia vega sicilia a la familia canalera bienvenido sea y muchísimas gracias por bueno pues por compartir la filosofía vega sicilia la filosofía de los hombres y mujeres que mejoran a medida que pasa el tiempo como los buenos vinos de reserva de ahí el nombre vega sicilia que muchas me lo preguntáis como digo quise dar respuesta a esa pregunta a esa cuestión de cuáles son los pantalones que más nos ayudan a disimular kilillos a disimular posibles como digo desequilibrios o desproporciones entre la parte superior y la inferior de nuestro cuerpo y tienden a hacer más esbelto más llevaderas esas anchuras que no deseamos tanto en las caderas como en las piernas pero el vídeo una vez que lo tenía grabado me parecía excesivamente largo chicas yo no quiero entreteneros demasiado y mucho menos quiero aburriros sabéis que no tengo tiempo que no me da la vida y que saco tiempo de debajo de las piedras quitándoselo a mi descanso quitándoselo a mi tiempo libre quitándoselo a mi familia para haceros estos vídeos que os hago con todo el cariño del mundo pero es como muy frustrante verdad echarle 15 o 16 horas de trabajo a un vídeo y que luego porque sea pues demasiado largo se os haga pesado y al final ni para ti ni para mí como decimos en málaga trabajo tirado a la basura porque vosotras no llegáis al final del vídeo y muchos de los consejos y muchas de las cosas que he incorporado en el vídeo y que deberían estar apuntados en vuestras botas libretas porque son de interés y os pueden ayudar mucho pues se quedan ahí en el limbo del no lo vi hay lo vi pero estaba haciendo otra cosa y ni lo escuché así que he preferido dividir el vídeo en dos vais a verme con la misma ropa evidentemente del vídeo de la semana pasada pero estamos en la semana siguiente seguimos con el mismo tema pantalones que adelgazan te interesa pues no te marches y ahora vamos a dar un pequeño repaso por ciertos pantalones de los que me habéis preguntado y que realmente sí que hay que decir algo de ellos el primero de todos es el pantalón capri el pantalón capri es un pantalón monísimo para pasar los veranos y que sin embargo pues no sé está un poquito olvidado creo yo dejadillo de la mano de dios si tenéis algún pantalón en el armario que os quede súper bien pero que ya estéis muy cansada de verlo o esté un poquito ya pasadillo podéis cortarlo a la altura de la mitad de la pantorrilla y convertirlo en un pantalón capri el pantalón capri es imaginaros una bermuda un poquito más larga vale tiene la ventaja de que no deja a la descubierto la rodilla que es una zona que muchas de vosotras no estáis cómodas enseñando el pantalón capri mejor si tiene el patrón recto volvemos a insistir el patrón recto es el que más os va a favorecer os quedará mejor si no tiene bolsillos para que no sube volumen os quedará mejor también si no tiene elástico en la cintura por lo menos por la parte de delante me resulta muy interesante en los pantalones que tienen una goma elástica en la cinturilla pero por la parte de atrás y sin embargo la parte de delante es completamente recta cuando la parte delantera del pantalón no tiene ni rizo ni bolsillos ni cremallera porque la cremallera está o bien en el lateral o bien en el trasero esa parte de delante del pantalón tan sumamente recta y sin ningún tipo de volumen que distraiga al ojo hace muy delgada porque actúa como una pletina grande que lo que hace es efecto faja probadlo y veréis otra de las ventajas que tiene el pantalón capri es que nos deja ese tobillo del que hemos hablado antes al descubierto y yo soy de la opinión de que si no eres excesivamente alta lo utilice siempre con un tacón mínimo un taconcito pequeño una puñita porque siempre te va a hacer muchísimo más esbelta en segundo lugar el pantalón culot también me habréis preguntado muchísimo por el pantalón culot el pantalón culot es complicado vamos a imaginarnos que es una bermuda ancha larga hasta mitad de la pierna por encima del tobillo o vamos a imaginarnos que es un pantalón capri pero ancho es un patrón palazzo en definitiva porque es recto desde la zona de la cadera hacia abajo eso tiene muchísimas ventajas te va a venir muy bien si eres de muslo grueso ya que no se pega es ancho y es suelto desde la cintura y quedan muy favorecedores no marca los muslos y además como la base del culot queda bastante ancha en proporción nuestra pantorrilla aunque sea gruesa se va a ver ligeramente más esbelta probadlo y veréis eso sí dos advertencias con el culot como no seas muy alta es casi obligado llevarlo con un poquito de tacón yo siempre os lo aconsejo el pantalón culot es un pantalón muy traicionero por eso precisamente he decidido traerlo a este vídeo para poder comentarlo es un patrón que roba centímetros de altura lo que no te puedes imaginar así que si no eres demasiado alta procura no llevarlo con zapatilla deportiva o con un zapato plano como puedan ser por ejemplo unas manoletinas te va a cortar y a ensanchar visualmente las piernas y la segunda advertencia que os tengo que dar es que la prenda de la parte de arriba siempre 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 metidita por dentro porque como el pantalón ya es ancho la parte de arriba tiene que ir metida por dentro o si no nos vamos a convertir en un saco si seguimos nuestro proceso de alargamiento del pantalón hemos cogido hemos partido del capri y el capri lo hemos ensanchado y se ha convertido en el culot y ahora el culot lo vamos a alargar hasta el suelo y que nos resulta un pantalón palazzo siempre sabéis que soy muy defensora del palazzo de que tengáis al menos uno voy a ser bueno yo lo voy a dejar que sea negro que es el más fácil de encontrar pero es un pantalón que lo vais a tener en el armario para cinco mil millones de cosas y siempre siempre que tengáis una ocasión un poquito más especial un evento una cena a la que queráis ir más vestida el pantalón palazzo es el amigo que nunca te falla el pantalón palazzo tiene muchas características que ya he mencionado en el culot es un pantalón fantástico si tienes la piernecita el muslito ancho porque es un pantalón que cae suelto desde arriba desde la cadera no te ciñe no te marca la forma de la pierna y tiene un movimiento súper elegante cuando te vas moviendo me gustan muchísimo los palazzo cuando además no son de tiro medio sino de tiro alto porque es que entonces ya el efecto marca cintura y a partir de ahí toda la caída hacia abajo es espectacular te va a hacer mucho más alta te va a hacer mucho más delgada y si el color es oscuro miel sobre hojuelas chicas como nos ocurre en el culot el pantalón se puede considerar que es ancho así que la prenda de arriba o bien cortita tipo crop top o bien metidita por dentro para no crear efecto saco que lo que va a hacer es meteros dos o tres tallas encima sin necesidad verdad que necesidad tenemos nosotras de eso y en cuanto a los zapatos esto insisto muchísimo siempre que me dejáis y tengo oportunidad los palazzo piden a gritos un tacón un tacón apañado una plataforma eso es fantástico una buena cuña y que el pantalón cubra completamente el zapato hasta llegar al suelo sin arrugarse sin arrastrar pero sí que llegue completamente al suelo cubriendo el zapato toda esa plataforma toda esa cuña todo ese tacón tú lo vas a ganar en altura tus piernas lo van a ganar en longitud y vas a parecer alta esbelta y con piernas interminables que más se puede pedir si eres más petit eres más bajita no tienes por qué prescindir del palazzo también puedes utilizarlo pero en este caso te aconsejo que hagas hincapié en tu peinado va a parecer una tontería pero haciéndote un peinado que te haga un poco más esbelta un poco más alta tipo moño en lo alto de la cabeza tipo coleta alta te va a dar los centímetros que quizá parezca que te faltan las leggings hay las leggings esa prenda de la que nadie está del todo segura muchas de vosotras cuando sois sinuosas de silueta curvilínea cuando sois chicas curvy me decís que echáis mucha mano de las leggings precisamente por su comodidad porque es una prenda elástica que se adapta absolutamente a todos los cuerpos sin poner ningún tipo de problemas porque es muy cómoda porque es que no hay prenda más cómoda que las leggings eso es cierto y sobre todo porque suelen ser negras así que identificamos una prenda que es muy ceñida muy pegada y además de color oscuro a una prenda adelgazante y os tengo que decir que todo eso es cierto que las leggings son una prenda que adelgaza y nos hace muy buen favor a la silueta sobre todo las que tenemos las piernas más gorditas es una prenda que hay que escoger con muchísimo cuidado y con muchísimo mimo si sois de usar leggings y estoy refiriéndome a leggings fuera de casa no compréis leggings de tres euros de cuatro euros invertir un poquito en una prenda que a vosotras os resulta cómoda y que además os ponéis muchísimo según me decís vosotras mismas en calcedonia en este tipo de tiendas hay unas leggings que tienen un efecto además reductor con un material muy bueno un material que recoge y aprieta todas las carnecillas y que te hace un favor tremendo porque además son moldeadores ese es el legging que os tenéis que comprar no necesitáis tener muchos que necesitáis tener un par de ellos pero que sean buenos porque además otro de los grandes defectos de los leggings es que si el tejido no es lo suficientemente grueso se va a marcar todo y ya no me estoy refiriendo solo a la ropa interior es que muchas veces se marca hasta los hoyitos que podamos tener en las piernas así que todo esto no lo vamos a evitar comprando unos leggings que sean reductores que sean de un tejido adecuado que sean de buena calidad y que además hagan ese efecto fajita que nos va a quedar también en segundo lugar solamente tenemos que echar mano del truco que acabo de dar hace un ratito prendas de la parte superior largas lo suficientemente largas como para tapar el culete la parte de la cadera y si tenemos anchura de muslos esa zona de los muslos las timonos son buenísimos las saharianas son buenísimos las trenches los blusones como os he dicho antes de estilo bojo son maravillosos y por supuesto los blazers y hacemos un alto en el camino porque lo prometido es deuda y os comenté la semana pasada que la marca natural que iré iba a mandarme un producto concretamente el ser un bueno el que yo había elegido y elegí el ser un porque me pareció bastante completo es un ser un compuesto por ácido y alurónico reverastrol que como sabéis es un producto que se saca de la uva es súper antioxidante y ayuda a frenar el envejecimiento y bueno pues la oxidación de la piel por el efecto de los radicales libres así que os comenté que en cuanto me llegara el producto y empezara a usarlo os daría pues un feedback un poco de lo que es yo desde luego ya nada más de entrada acepté la colaboración y probar estos productos porque me gustó muchísimo su filosofía son por supuesto veganos cruelty free eso ya podéis imaginar que lo son pero además están como muy cercanos a la naturaleza a la hora de formular sus distintos productos tienen en cuenta el cuidado de la piel y el cuidado de la naturaleza y del planeta y tienen productos realmente interesantes en la cajita de información vuelvo a dejaros el link que os lleva directamente a la página web de natural quiere pasar visitarlo y echarle un ojo a todos esos productos porque como siempre os digo cada piel es un mundo cada persona es un mundo y es muy posible que en una de éstas a mí me encanta tener la oportunidad de conocer de poderme acercar y al mismo tiempo acercaros a vosotros a nuevos productos a productos que son cada vez más novedosos cada vez más modernos que cada vez responden a tecnologías más futuristas y que por supuesto cada vez nos hacen mejor servicio a la piel porque siempre lo digo en una de éstas encuentras ese producto mágico que llevas toda la vida esperando ese producto que no esperabas pero que gracias a votar rosa chanel ha descubierto y solucionado ese problema de la piel que tanto te quitaba el sueño así que en cuanto he recibido mi ser un empezado a utilizar lo puedo deciros que tiene una textura bastante líquida no es un ser un que se pueda decir que es gel ni formato gelatinoso para nada es bastante líquida digamos que es un líquido como densito el olor es súper rico tiene un olor muy suave muy sutil y me recuerda un poco al de las flores blancas en la verdad que me gusta muchísimo y el efecto melo bueno me lo percibiste y vosotras mismas al día siguiente de empezar a usarlo me lo puse por la noche y no me puse después la crema de noche porque en principio para ser fiel a la prueba y al diagnóstico tendría que tener la crema de noche también de natural kira y que me hubiera encantado porque así hubiese puesto los dos productos uno sobre otro pero como no la tenía y ya sabéis que yo utilizo la mel 13 y la mel 13 para mi piel son maravillosa bueno para la mayoría de vosotras también lo sé no quería intoxicar el resultado poniéndome una crema que yo ya sé que con la mel 13 plus de noche me levanto con muy buena cara así que me eché solamente el serum de natural kira y no puse nada más en la piel cuando me levanté por la mañana tenía un aspecto como súper satinado un brillito como de mucha salud en la piel la piel estaba elástica la piel estaba en buenas condiciones de hidratación a pesar de que yo no había puesto crema la noche anterior solamente un serum ya sabéis que los serum pues penetran a más interior a más nivel de profundidad en la piel pero es verdad que el efecto de hidratación es bastante escaso cuando no nulo por eso nos echamos el serum y a continuación aplicamos una crema pues yo en este caso solamente me eché el serum para ver exactamente cómo amanecía la piel y aparte de lo que yo percibí vosotras al verme en las stories de instagram me dijisteis qué buena cara tienes hoy así que estoy con ello sigo utilizándolo ya os iré dando como más feedback pero bueno creo que no va a cambiar mucho mi opinión sobre este serum de natural kira ya os digo ácido y alurónico reverastrol una textura agradable que me echo unas cuantas gotas en la mano la caliento un poco para romper la fórmula y me la aplicó a pequeños toquecitos hasta que está completamente absorbido y la opinión desde luego hasta el momento y no creo que ya cambie es muy positivo así que dar una vuelta por ese link que os dejo en la cajita de información bicheado un poquito y si os animáis a probarlo pues ya no solamente el serum sino toda la rutina de belleza a ver qué tal le sienta a vuestra piel os animo tenéis el visto bueno de votar rosa chanel y finalmente nos vamos a los vaqueros todas necesitamos tener uno o dos vaqueros perfectos en nuestro armario que es que nos lo ponemos continuamente evidentemente los vaqueros mientras más oscuros sean más delgadas nos van a hacer elegir siempre vaqueros en color negro a ser posible poco desgastados y en color azul oscuro poco desgastado mientras más claro sea el vaquero mientras más desgastado sea el vaquero más volumen visual nos va a sumar a las piernas de la misma forma hay que evitar siempre vaqueros que estén excesivamente adornados con demasiado bolsillo con bolsillo fuera de sitio con abalorio con incrustaciones con pedrería con bordados con estampados todo eso es criminal a la hora de querer parecer más esbelta más delgada y que el pantalón nos reste una talla en lugar de sumarnos porque todos esos elementos decorativos hacen como más visible hacen que el ojo se vaya sin querer y sin poderlo remediar a la zona donde está el dibujo el estampado la incrustación y todo se haga como mucho más ancho lo mismo puedo decir de los rotos de los descosidos intentad que vuestros vaqueros sean preferentemente de patrón recto de color oscuro y sin demasiados desgastes rotos etcétera y si tienen algún desgaste o algún roto que sea en zonas pues poco problemáticas los bolsillos de los vaqueros pegaditos y si es posible que sean falsos bolsillos de esos que parece que tiene un bolsillo pero mete en la mano y no hay nada mejor todavía porque todavía te van a sumar menos volumen en cuanto al tiro tiro medio tiro alto son los más adecuados el tiro bajo es bastante criminal salvo que tengas las piernas tremendamente largas y te interese a cortarlas visualmente porque tu talle sea muy cortito pero aquí estamos hablando de pantalones que estilizan y que nos hacen más delgadas así que en este caso talle bajo evitarlo dentro de lo posible talle alto o talle medio si son de corte recto son los mejores son los que más se estilizan con diferencia y vuelvo a repetir lo que he dicho al principio del vídeo es el corte que le viene bien prácticamente a todos los cuerpos también estilizan mucho los que tienen una ligera campana en la base y no pantalones de campana pero si pantalones que sean de corte recto y que sean ligeramente acampanados en la base porque lo que hacen es equilibrar visualmente la anchura de la base con la de las caderas y por supuesto si ponemos un pequeño tapón una pequeña cuña una pequeña plataforma vamos a sumar centímetros vamos a sumar largura de piernas y vamos a aparecer mucho más esbeltas ese es nuestro objetivo bueno chicas pues hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy espero que os haya sido útil aparte de los consejitos que ya hayáis apuntado en las botas libretas la semana pasada quiero que ojalá lo hayáis completado con esto hemos hecho una revisión de cuáles son los pantalones que con carácter general nunca se puede decir que haya algo que le siente bien absolutamente a todo el mundo pero si a casi todo el mundo y hemos hecho un repaso por los pantalones que menos problemas os pueden dar si tenéis anchuras excesivas por la parte de abajo hemos visto los pros hemos visto los contras y hemos intentado orientarnos un poquito acerca de cómo y con qué los podéis combinar para sacarle el mayor partido posible espero como siempre que el vídeo os haya sido no solamente útil sino además entretenido que os espero de lunes a lunes en la cuenta de instagram motarrosa estilista que tenemos consultorios de asesoría de imagen en vivo y en directo todos los viernes a las 7 de la tarde apúntalo en tu agenda y te espero este viernes siguiente y ya sabéis el domingo próximo nueva entrega de motarrosa chanel cuidaros mucho y nos quitéis las mascarillas